Yo voy a interpretar la versión original del compositor don Daniel Alomía Robles, guanuqueño. El cóndor pasa. 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 Ahora viene el gran Manuel Chaprago y creo que no hay mayor presentación. El cóndor pasa. 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 La Paz Amén. 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 El Coro de los Glaciares El Coro de los Glaciares Interprendamos para ustedes Flor de los Glaciares en un magnífico arreglo orquestal de nuestro amigo Milo Velarde y enseguida el clásico Adiós Pueblo de Ayacucho y con esta canción recordamos a nuestro maestro el gran Raúl García Zarate y con esta canción la canción adiós Pueblo de Ayacucho y con esta canción la 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 canción